Hola, buenos días. Estamos aquí con todos para marchar por la vida. Hoy es sábado el 18. No hay contingencia. Puedes venir en Cielo Cedero, pero también estamos súper contentos porque estamos listos para defender las dos vidas. La vida de la madre, la vida del niño por la vez. Recuerda que los niños por la vez son mexicanos. Son mexicanos que necesitan de nuestro amor, de nuestro apoyo, de toda la fuerza de todos los mexicanos que estamos ya viviendo en este país. Y necesitan también mejorar sus oportunidades de vida. Queremos que tengan salud, queremos que tengan una buena escuela, que tengan amor de los padres y una gran familia. Te pedimos que vengas hoy, sábado 18 de mayo. 9 y media, estamos ya por empezar. Hay muchísima gente que te pones de temprano. Te estamos esperando para que marches por las dos vidas. Gracias.